Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video, el día de hoy con un video muy diferente, ya había hecho una versión de esto de ASMR en el segundo canal pero nunca lo había hecho realmente en este mi canal principal y ustedes, muchos, muchos de ustedes me pidieron que hiciera desde hace mucho tiempo El día de hoy les traigo una nueva propuesta muy diferente para este tipo de videos, sé que el ASMR generalmente es para relajar a las personas a través de tu voz, para dormir, bla bla bla, pero estoy usando el término para que ustedes entiendan que es básicamente un video sosorrado o hablado muy pasito La idea del video de hoy es contar historias de terror que ustedes me mandaron, sean que ustedes les pasaron o que son inventadas o que ya existen y contárselas en este tono de voz Es un poco raro, un poco extraño, pero me ha parecido como muy muy chévere la idea porque siento que no hay nada más terrorífico con una historia de terror en este tono, no sé, pero bueno Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avisen cuanto subo video Y ya ahora sí, vamos a empezar con nuestro video La primera historia que voy a contar me la envió Lordes Lucía Leiva y es así En el fondo de la selva misionera se encuentra un ser con forma humana muy tenebrosa, despeinado y con pies al revés Este ser se llama el bombero Un día un par de guardaparques y guardabosques comenzaron a dejar un cigarrillo, una botella con agua y una carta que decía para el bombero El primer día no pasó nada, pero el segundo, el cigarrillo y la botella ya no estaban y la carta estaba rajoñada Los guardaparques siguieron haciendo esto por mucho tiempo, hasta que un día volvieron y su cabaña estaba encendida Y en un árbol decía del bombero, cuidado, me despertaron Buenos días después, el par de guardaparques en su nueva cabaña, escucharon ruidos Cuando se levantan para ver, era el bombero, los encerró en el baño y con una risa siniestra los rocía con combustible al mismo tiempo Suelta un fósforo encendido en todo el baño, pero el par de jóvenes esta vez pusieron detectores de incendios Y los bomberos y la policía llegaron al oír las alarmas, pero ya era tarde, solo quedaba una piedra que decía el bombero Desde ese día, solo se ha sabido de él, luego del incendio, que solo deja una piedra que decía del bombero Desde ese día, solo se ha sabido de él, luego de un incendio, y se dice que solo deja una roca con el mismo escrito Esta segunda historia me la envió Wilton Samasal, él dice, esto me lo contó la mamá de una amiga Un día, ella y sus primos estaban jugando en el patio de la casa de su abuela Sus padres estaban charlando cerca de ellos, cuando uno de los padres se dio cuenta de un ave que estaba volando en círculos Desde hace ya rato, estaba encima de los niños Entonces, el señor se paró, dijo que se quitó la camisa, dio unas palabras, y al final terminó con Vas a caer aquí Dicho esto, el ave cayó como si la hubiesen golpeado, como una roca Cayó justo en la camisa Luego, entre todos comenzaron a golpearla Cabe destacar que era un ave muy grande Cuando ya vieron que se quedó quieta, le dijo el señor, mañana vienes por sal Y el ave se levantó, se fue Al día siguiente, llegó una señora a la casa, toda golpeada y moreteada, pidiendo un poco de sal Se dice que era una bruja, tratando ese día de esperar a que los padres se descuidaran O se fueran para llevarse a uno de los niños Esta siguiente historia me la envió Sam Rodríguez Cuando era pequeña, como de unos 8 años Yo iba a la primaria, y en ese tiempo, mi tatarabuela todavía vivía Unas semanas después, mi tatarabuela murió por causas naturales Al día siguiente, fue su respectiva despedida Y ahí es donde empezó todo Toda la familia estaba triste Esa noche, a mi papá y a mí, nos tocó quedarnos ahí, para rezar Mi papá me dijo, no tienes sueño A lo que respondí, que no, aquí va lo extraño Yo no tenía sueño, yo recuerdo que tenía mucha energía Porque había dormido bien el día anterior Y de repente caí, pero fue muy extraño Los meses pasaron, y una noche, me dormí en la casa de mi tatarabuela Cenamos, y nos fuimos a dormir normalmente Tenía un sensor de movimiento, que prendía una luz roja en el baño Esa noche, mi padre me dijo, que se despertó, porque vio la luz roja en el baño Se levantó, porque había oído la regadera Se fue acercando a la tina, y al tirar la cortina, estaba yo Él dice que no me movía, y que el agua estaba hirviendo No sentía, ni decía nada Mi papá se preocupó, cerró la llave, y me llevó a la cama Mi papá decía que eran las 3 y 11 de la mañana Cuando vio de nuevo la luz roja, y se levantó Fue a ver la tina, sin embargo, yo no estaba ahí Él dice que vio mi silueta, pero estaba atrás de él Él se asustó mucho, porque según él, como una película Yo aparecí por detrás, y dije, te encontré Las escondidas, las buscaba mucho, con mi tatarabuela de pequeña Recuerdo esa noche, sentir mucho mareo No aguantaba el dolor Según mi papá, cuando cerré la puerta, grité muy fuerte Mi papá logró salir del baño, y en la recámara donde estábamos Había un espejo gigante Yo estaba parada, viéndolo a él, y detrás, una sombra de una mujer alta Volví a gritar, y me elevé un poco Y después, caí al suelo No me movía, y desperté Recuerdo a mi papá abrazándome Y al día siguiente, me llevó con una medium Ella me dijo, que había sido poseída por el alma de una mujer No mi abuela, sino uno de los difuntos Que había en la otra sala del funeral Me dijo, que yo tenía el don de ver almas en penas o espíritus Y ayudarlos a cruzar al otro mundo Efectivamente pasó, yo simplemente llegué al punto de acostumbrarme a ver esto Sin embargo, la medium me dijo, que en algún punto de mi vida, tengo que ayudar a uno Esta siguiente historia, me la envió Liliana Rubio Ella dice, una vez mi mamá, mi hermana y yo, fuimos a un restaurante a comer Cabe decir que, ya era de noche Entonces, a veces en los restaurantes hay juegos Y en ese, había unos Mi hermana y yo, salimos a jugar Pero nos peleamos Así que, ella me dejó sola ahí Cuando me volteé, había una niña con aspecto raro Ya que su vestido estaba roto Ella estaba muy sucia Yo, no supe como había entrado a los juegos Pues tenían una reja Y la única manera de entrar, era por el restaurante Y no la había visto Se empezó a acercar a mí Me dijo, que si quería jugar con ella A lo que yo respondí, que no Le dije que tenía que ir con mi mamá Y me dirigí hacia la puerta Pero al llegar a la puerta, volteé a ver a la niña Y estaba arriba del juego Pero eso, no era lo raro Sino que era prácticamente imposible llegar allí tan rápido Entonces salí Y fue donde le conté a mi hermana y a mi mamá Volteé para señalar donde estaba Y había desaparecido Me dijeron que no había nadie más en los juegos Ya que ellas me podían ver a través de la ventana Sentí un frío horrendo Así que salimos del restaurante Y subimos al carro Miré hacia atrás Y la niña estaba siguiendo el coche Desde ese día, no he vuelto ahí Y cada vez que paso por el restaurante Siento una sensación muy extraña Esta última historia me la envió Carla Zambrano La historia se trata de un niño Aproximadamente de 3 años Que vivía con su mamá y su papá Pero pasaba más tiempo con la mamá en casa Ya que su padre tenía que viajar Y no pasaba mucho tiempo allí El niño siempre salía a jugar a la entrada de la puerta Pero la mamá cuenta que lo hacía con alguien Según ella, un amigo imaginario La madre no le dio mucha importancia Pensó que eran cosas de niños Pero pasaron unos días Y ya las cosas no iban bien Ella se dio cuenta Que lo que pensaba que era un amigo imaginario No era así En realidad, era algo paranormal Y le preguntó a su hijo Que cómo era su amigo Quién era el niño que él mencionaba El niño dijo Él está aquí La mamá le dijo al niño Demuéstrame que él está aquí Escuchó el timbre de la bicicleta de su hijo El cual sonó 3 veces La madre obviamente se asustó Y se preocupó a la vez Ya la mamá no dejaba jugar solo a su hijo Ya no lo dejaba dormir solo Lo cual parece ser que a este ser No le gustó para nada Así que decidió atentar contra la vida del niño El hijo le contaba a la mamá Lo que ahora su amigo le quería hacer El niño dijo que le mostró un cuchillo Y que con eso quería atacarlo La mamá, viendo que tenía en peligro su hijo Decidió llevarlo donde una persona Que podría liberar a su pequeño de este ser Le hicieron muchas limpiezas Le rezaron por varios días Y se quedaron en la casa de su abuela Esa noche el niño dormía con su mamá Y de repente se levantó Intentando caminar Y dirigirse a la puerta principal La mamá no lo dejó A pesar de que el niño insistía que lo llamaban La mamá intentó con todas sus fuerzas Que no se fuera Y lo logró Pero esto no le gustó a ese ser Se escucharon en los pasos Y abrieron la puerta Luego la cerraron con fuerza Desde ahí dejaron de suceder cosas extrañas Ahora ya es una persona adulta No recuerda nada de eso La verdad es que él es mi hermano Y la mujer también es mi madre Quería compartir esta historia de la vida real Pero bueno Hasta acá Nuestras historias de terror Mandadas por ustedes A mi correo de casos Que se estén contadas en ASMR Ya saben que si les gustó mucho este video No olviden dejarme un me gusta En los deditos arriba No olviden comentarme Si les encantaría Que siguiera contando estas historias En ASMR O con mi voz normal Ustedes decídanlo Me encantaría Seguir haciéndolo No olviden seguirme en todas En mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Subtitulado por Jnkoil